... Plaza Caracol continúa conversando con los diferentes aspirantes a cargos de elección popular y la gobernación de Bolívar es uno de esos puestos más deseados. Por eso en este momento nos acompaña Yamil Arana, candidato del Partido Conservador y otras colectividades. ¿Cómo va el recorrido por Bolívar? Jeiva, gracias a ti y a Caracol por este espacio, por permitirme llegar a todos los televidentes del Departamento de Bolívar. Estamos recorriendo todo el departamento, hemos prometido llegar hasta el último rincón, llevando un mensaje de esperanza porque en cuatro años vamos a estar mejor. ¿Cuáles son esas principales propuestas que tiene Yamil Arana para los bolivarenses? Nuestra gran apuesta es volver al Departamento de Bolívar, el corredor turístico y cultural más importante del país. Es lograr la descentralización del turismo, que el extranjero se dé cuenta que Bolívar es algo más que centro histórico y playas. Vamos a llevar el turismo a los barrios populares de la ciudad, vamos a llevar el turismo a los municipios del departamento y lograr que ese turismo se vuelva el motor dinamizador de la economía popular. Que se preparen jóvenes y mujeres porque los vamos a capacitar, a formar y a formalizar para que sean los emprendedores de hoy, los empresarios del turismo del mañana. Vamos a iniciar dos rutas por el Departamento de Bolívar, una que hemos llamado María Mágica, que es un recorrido por todos los montes de María y esa superación que tuvo esa población ante la época de violencia que más ha golpeado nuestro departamento, pero también esa belleza ambiental y natural de ese sector y cultural. Y el otro recorrido se llama la Ruta Mágica de Gabo, un recorrido por el río Magdalena y sus principales atractivos turísticos. Bueno, le dice Yamil Arana, lo podrán encontrar ese 29 de octubre en el Tarjetón como aspirante a la gobernación de Bolívar.